¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Lucha por tus sueños, Daniel! ¡Lucha por tus sueños! ¡No, tío! ¡No lo digas, Daniel! ¡No me lo hagas volver a repetirlo! ¡Oh, tío! ¡Se me rompió el alma, chicos! ¡Pero no entiendo nada! ¿Qué significa todo esto? ¡Nos están reviviendo los momentos de Daniel Bryan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, 2K! ¡No, 2K! ¡No, 2K! ¡No! ¡Oh! ¡En serio! Estoy soñando, ¿no? ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Sowcase? ¿Nos han traído el modo Showcase de Daniel Bryan? Lo vuelvo a poner. No, 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 no me hagas esto, 2K, que me hipeo demasiado, tío, no me hagas esto, ¿eh? ¡No me hagas esto! 2K soy case. 2K soy case, chicos, uno de los mejores modos de WWE, 2K vuelve de nuevo. 2K soy case y además con Daniel Bryan. Vamos a revivir la carrera del luchador del movimiento, yes, 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 madre mía, aquí 2K se la ha sacado, ¿eh? Lo digo completamente en serio, aquí 2K se la ha sacado, cuando hacen las cosas bien, se dice. Y en esta ocasión ha sido increíble. ¡Oh, Dios mío! Vale, 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 por favor, 2K, si me estás, si me estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Soy Farrell. ¿Me puedes dar ya el videojuego, por favor? Es que quiero engancharme, quiero viciarme, quiero meterle todas las zonas del mundo. ¡Dios! Vale, chicos, simplemente quería reaccionar a este vídeo. Oficialmente vamos a tener 2K soy case. Y, Dios mío, no puedo esperar el momento de agarrar ese juego y quitarme la barra porque me está picando. Igualmente, espero que os haya gustado la reacción. Sé que ha sido demasiado emotiva, demasiado locura, pero es que me esperaba cualquier cosa menos esta, ¿de acuerdo? Así que supongo que vosotros os habréis sorprendido. Igual o puede que incluso más que yo. Más que yo lo veo complicado, pero quién sabe. Ponedmelo por comentarios, decidme qué es lo que pensáis sobre este modo. Y vamos a hablar entre todos de este gran videojuego que promete ser impresionante. Si os ha dicho todo esto, like, si os ha molado, dislike, si os ha gustado, para gustar, para ver más en el siguiente vídeo. ¡Con muchísimo más! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Yes! 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 ¡Yes!